El tiempo pasa y tú no estás Quizás un día regresarás a mi lado Las noches son una eternidad Ya nada ha sido igual Y todo que era tan lindo y bonito sin ti Ya no tiene valor Yo te sigo queriendo, amando, añorando tu amor Porque todo está frío, tan vacío sin ti Yo te sigo comiendo, llorando, esperando verte aquí Y ya nada me importa, solo quiero tenerte aquí Aunque me dicen que otro vendrá Nadie podrá reemplazarte aquí en mis brazos Y en esta partida ya sé que perdí Y hoy me rindo a ti Y aunque me cueste mi orgullo te voy a rogar que regreses a mí Yo te sigo queriendo, amando, añorando tu amor Porque todo está frío, tan vacío sin ti Yo te sigo queriendo, llorando, esperando verte aquí Y ya nada me importa, solo quiero tenerte aquí Yo te sigo queriendo, amando, añorando tu amor Porque todo está frío, tan vacío sin ti Y ya nada me importa, solo quiero tenerte aquí Yo te sigo queriendo, añorando tu amor Pero ahora te sigo queriendo, añorando tu amor Te sigo queriendo, añorando tu amor